Lo que eres tú, eres hermosa, eres inteligente, eres alegre, eres amable, eres única, eres merecedora de amor y de atención, eres preciosa, eres un diamante, una rosa, una piedra preciosa, eres lo más bello de toda la creación, vales más de lo que imaginas, vales más que las medidas de tu cuerpo, más que los productos de belleza que usas, más que el número de zapatos que tienes, vales más que el precio de tu ropa. Tu valor sobrepasa todas las cosas porque ante los ojos de Dios tú eres amada y sabe que valió la pena morir por ti. Independientemente de lo que piensas que eres, estás en la lista de las que tienen un compromiso. Ya seas ama de casa o una mujer profesionista, seas una mujer rodeada de gente o nunca hayas conocido a alguien a quien llamar amigo. Ya sea que te ames a ti misma o ames tu vida, o no puedas soportar verte al espejo y ver que toda tu vida se cae en pedazos. Seas todo una ganadora o te sientas el mayor fracaso del mundo. Sin importar quién crees que eres, Cristo dio su vida por ti. Eres digna, eres fuerte, eres capaz. Recuerda a las mujeres de la Biblia. Esther, Ruth, Marta, María. Estas mujeres cambiaron al mundo para siempre y dentro de ti hay una mujer con el mismo propósito, con la misma fuerza y con la misma capacidad para cambiar al mundo. Tu responsabilidad es encontrar a esa mujer y dejarla ser libre en Cristo Jesús. Esto es lo que eres tú. Y cualquier voz que escuches en tu cabeza y diga lo contrario es la voz del enemigo. Y la próxima vez que la escuches, esto le dirás. No, yo no, Satanás. Yo soy hija del Dios vivo, perdonada, valorada y amada sobre todas las cosas, por el Creador de todas las cosas, para la gloria de quien es mayor que todas las cosas. Yo soy hija de Dios. Por favor, nunca lo olvides.